Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 10 de Cult of the Land y vamos a continuar la partida donde la dejamos. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a continuar. Vamos a reconectar. Vale, tengo muchos viejos. Tengo tres. Vamos a hacer... Pero eso del plazo exquisito lo vamos a rayar. Fijo. Visita el santuario del ladrón. Santuario del ladrón. Eh, tú, pedazo de borrego, me debes un bar. Los obispos son insufribles, pero al menos mantienen las vías navegables de la zona abiertas para que el comercio fluya. Pero si vas por ahí matándolos, los monstruos tienen vía libre y se ponen a hondir mi mercancía. Son bichos terribles, siempre rechinando los dientes, dejando un olor a putrefacto y una cara que hasta corta la leche. Igualitos que mi suegra. Así que más te vale arreglarlo. Cada vez que muere un obispo, una bestia asquerosa, un testigo ocupa su lugar. Con suerte para ti, Flimbo conoce a gente dispuesta a pagar un pastizal por un ojo de testigo. Si me traes sus ojos, podré comprarme un barco nuevo y estaremos en paz. Lo único que tienes que hacer es volver a los sitios en los que hayas matado a un obispo, derrotar a la feroz bestia que ahora ocupa su lugar y traerme sus ojos. ¡Fan comillas! ¡Gracias esto! Vamos a pillar las tres. No sé si será muy conveniente tener mucha variedad de cartas, pero bueno. Las decoraciones me dan igual. Tengo 26 de 36. Bueno, aquí es para ver las cartas. Y poco más, le vamos a darle un ojo. Dar ojo de testigo. Se dice que esta serie de turas lo han visto todo y lleva mil años juzgando el silencio. Igualito es que mi suave. Toma esto, lo encontré en uno de mis viajes. A mí no me sirve de nada, pero igual tiene alguna utilidad para ti. Ya solo quedan tres. ¿Qué cojones es este? Bueno, si consigo ojos de testigo, rellenamos ahí una cosa que no sabemos lo que es. Pero eso ya lo haremos cuando pasemos el juego. Vamos a hacer una ruta. Estamos a no menos bien. Esto puede ser buen Bienvenidos a las tierras del obispo Samura Que les incumplen las leyes de la antigua fe y serán destruidos Venga Ya no soy lo que era Aunque ya no soy sabio, tampoco soy un idiota Sé que el final se acerca Y en mi confesión encuentro algo de consuelo La culpa cuelga con todo su peso de mi cuello Yo le implanté ideas de cambio Pues mi campo es el conocimiento Y este nunca deja de crecer No es estado común para mí Pero antinatural para él La muerte nunca puede fluir hacia atrás Fui lo que decidió encadenarlo Y entre los cuatro lo redujimos al sometimiento Al igual que haremos contigo Inclínate, gordel Un león disfrazado de cordero No esperaba menos de un receptáculo de la corona roja Muy bien La guerra también es mi especialidad No esperaba menos de un receptáculo El hacha es muy impreciso No me gusta el hacha A veces no da A los adjetivos Vamos Venid todos al palacio de los milagros Y la felicidad Donde todo lo que brilla son Cueva de Midas Abiertas los siete días de la semana Otro sitio nuevo Vale, vamos a continuar Por aquí Una espada Prefiero la espada Vamos a hacer fallas Vamos a meter a tener en breves yo lo he perdido y y y y y y y Me dio corazones para aquí Trae para aquí Nada Gala 2 para 4 de 6 Vale Vamos a ir por aquí Vamos a pillar a Lettos porque se nos van a morir Cuatro, ¿dónde le ves? Mientras que falla a veces Si es lentísima Vamos por aquí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bueno, vamos a continuar Espada, por favor Voy a pillar a Lettos Vamos a ir Vamos a ir Cartas Vamos a ir Armas, una espada, por favor Hasta prefiero las putas garras, eh Voy a ir Voy a coger la guantana de One Piece Salud ¡Páñame acá! ¡Chacá malo! ¡Te voy para aquí! ¡Vale, el boss! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dar sermón, vamos a recoger... ...nuestro que es totem de cosecha. ¡Gracias! 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 Esto hay que desbloquear. ¿Qué desbloqueamos ahora por aquí? Voy a desbloquear esto, aunque no lo usen. 18 de 20. Todavía me quedan dos. ¿Está la mía con un baño o no? Vaya, este es bueno. Aceptar. ¿Y tú? ¿Estás como yo, perezós? ¿Estás como yo, perez? ¿Estás como yo, perez? ¿Estás avanzada? ¿Estás zoando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Oh, cuánta generosidad! ¡Habría aceptado la mitad! No tienes ni idea de negocios, ¿no? ¡Uh, yes! El pozo es todo tuyo, úsalo como todo lo que quieras, que la fortuna te acompaña. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Vamos a hacer otra room en la zona de la Hala. Otra vez el H. Vamos, por favor. 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 ¿Qué miras? Pum. Las criaturas que lleváis color no sois todas iguales. No sois nada sin vuestros queridos adentros. Me lo he rotado. Es que seguía siendo el mismo. Nunca estarás a su altura. Aparte de mi camino. Voy a ganar dinero jugando al Batacero. Ven y juega contra mi si quieres enfrentarte a un desafío de verdad. Me dará una card. Seguramente. Una cardita, por favor. Dale un corazón, eh. Vamos a lo seguro. No, un corazón. No, eso ahora es pronto. Cámoso. Hostia, esto es lo que quiero, hostia Tengo un montón allí Vale Vamos para aquí Bueno, vamos a seguir Inspiración divina desbloqueada, vale Ahora por aquí el camino, el que hay del otro lado Vamos a ver Un montón de cosas Poco más, unas moneditas Vale ¿Por dónde vamos? Voy a coger el camino por recursos No, 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 no Otro que ha alcanzado a la vez ¿Dónde estás, tonta? Más recursos Ah, recursos Batalha y pensé Ah, es que sí ¿Te has parado a pensar en lo que te espera cuando cumplas tu misión? ¿Qué será de ti? Los cordelos son al fin y al cabo estes para el sacrificio y hadas para morir. Si no puedo detenerte, al menos podré prepararte para el sufrimiento que te espera. Él era el quinto, el quinto obispo de la antigua fe, nuestro hermano Nariño. Líder, lo siento. Vale. He perdido a dos. He perdido... He perdido a dos... A dos adentros. Qué bien. Puta que te parió. Venga. Vale. El camino es por aquí. Vamos a ver qué hay del otro lado. Por si hay cartas o algo. No parece. Dos piedras. Dos piedras. No podía ser una cosa en los corazones. Vale. Decalad. Hayat Thad. No puedo, students. No puedo que erecotti. No puedo superar a dos. Quiz goes parae' ¡Vamos, empiezos! No puedo, perdido... AsíPER. Número ya Smart harẻ, personaje, medianario, Foto con Pues os tengo un montón Vamos a coger una carta Me dio el corazón Cuidado que aquí me pueden joder Me hable un corazoncillo por ahí No 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 Quiero Natch, por favor. Lo que hay. No. Vamos por aquí. ¡Spa! Estoy por cambiarlo, eh. Vale, ya no hay vuelta atrás. Vale, es aquí el boss. Entonces caí del otro lado. Vale. Nada. Un corajoncito alto. Una cama se ha roto. Un corajoncito alto. Un corajoncito alto. Un corajoncito alto. Un corajoncito alto. Un corajoncito. Un corajoncito alto. ¡Wa! Ahí está ¡Debo, o manera a tomo lo sobra! ¿Quién pasa? ¡Ago que no se vea la verdad! ¡Suscríbete! 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 Tu, la encarcelada Bueno, han muerto dos Ya estaba podrido Voy a recoger las polifloras Gracias por ver el video Esto rellena bastante La coliflor Aquí hay Plato exquisito Me pedía tres Bueno, podemos desbloquear algo más Vamos A ver, tú no, tú, tú vete. Bueno, a ser pura. Vamos a dar un sermón, que están con la cebaja. ¿Por qué me ha caído a dos? Cada vez son más feos, eh. ¡Ah! ¡Ah! 150 huesos. ¿Lo hacemos? Perdemos 10 de fe con esto. Vamos a resucitar a una de nivel 3, Amdúcias, el primer. ¡Gracias! 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 Tengo un montón de huesos. Vamos a dejar semillas aquí, semillas de coliflor. Vamos a depositar mierda. ¡Gracias! 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 ya tengo un montón de vallas y yo creo que lo vamos a dejar aquí en el próximo continuado yo creo que sí lo vamos a dejar aquí y